Estamos en el sector de Cataviña, es una bodega de almacenamiento de alcohol de los señores del Jury. Al lado extremo tenemos una bagacera, que aparentemente ha sido provocado desde el 1070. No sabemos las causas, aproximadamente a las 13 horas, 50, ha sido una llamada a nosotros de parte de los personales que trabajan aquí en la bodega, que había el 1070. Estamos controlando con 12 bomberos, el cuerpo bombero Santa Isabel. Nosotros ya, cuando somos un incendio de grandes magnitudes, pedimos apoyo a los cuerpos bomberos vecinos, que sería este caso, los cuerpos bomberos Girón. También estamos pidiendo, en coordinación con el EECU 911, ayuda a Charibrabo Cuenca también. ¿En este sector ocurre frecuentemente este tipo de incidentes? Sí, aparentemente no se desconocen las causas de los anteriores incendios también. Se han hecho algunas valoraciones, pero no hay responsables. El abastecimiento de agua, ¿dónde lo hacen? Tenemos aproximadamente a 100 metros, tenemos una laguna del mismo dueño. Estamos ahí abasteciendo los vehículos y controlando el incendio. ¿Qué tiempo tomará control completamente? Desconocemos, el incendio de la bagacera siempre es demorado. No podemos controlar porque en la parte de abajo sigue prendido el bagazo. Tenemos que ir removiendo, tenemos que ejecutar toda la tarde, no tenemos una hora exacta de ejecutar el incendio. ¿Qué es de difícil control debido a que el agua no ingresa en el fuego mismo? Estamos controlando los bordes y en este momento vamos a trabajar con una maquinaria de aquí mismo para ir removiendo el material combustible e ir enfriando. ¿Qué equipo y personal han traído bomberos Girón? Bueno, estamos aquí con 11 bomberos, estamos con dos vehículos de ataque y un vehículo de servicio. ¿Es frecuente los incendios en esta época del año que se presentan y en este sector? Sí, lo que pasa es que por ser verano está sumamente seco, el bagazo también está seco y también lo utilizan ellos como material para, supongo que es el destilador o lo que es el licor. Entonces, eso es lo que se quema, se está quemando en el momento y por suerte, como puede observar, se le frenó ya el avance hacia lo que son los, estos tanques de reserva de alcohol o licor. Como puede observar, estamos a pocos metros de la estructura y realmente donde están los tanques. Entonces, Sanchabel ya ha hecho su trabajo, ha logrado frenar y nosotros este momento es seguir enfriando y vamos a remover y a enfriar ya totalmente el combustible para ya dejar liquidada esta situación.